Hola amigo Hoy perdí en el juego BOOM ¿Qué pasó Tecate? Volvió a perder amigo Si, soy el rey del cudo Es más malo Gar Garrapata Garbanzo ¿Qué es? Garbanzos Garfio Cargame Tecate ¿Qué pasó? Les voy a presentar y les cedo la corona Andrés ¿Qué pasó Tecate? Volvió a perder amigo Soy el rey del cudo No No Hola amigo Hoy perdí en el juego BOOM Hermano les voy a presentar Y le cedo la corona a Andrés